47 medallas de oro, 40 de plata y 63 de bronce, tercer lugar en el medallero suramericano, medallas para la paz y la gloria. Muy satisfecha y me voy muy contenta de estos Juegos Suramericanos. Esta medalla de oro para todos ustedes, paz y alegría para toda Venezuela. Esperamos seguir avanzando y bueno, ya la meta ya sería el año 2016.